Aunque ha reconocido en varias ocasiones que no es mujer de fiestas, que no bebe, no fuma y come muy saludable, cuando hay que darlo todo en una salida nocturna Jennifer López cumple como la que más. Motivo de la celebración de su show número 100 en Las Vegas, la cantante se marcó unos bailes de lo más subiditos de tono. Vestida en plan informal pero dejando ver sus espectaculares abdominales, la también actriz de 48 años se arrimó a la tarta y dio rienda suelta a su cadera y su pelvis. A quien iría dedicado este sensual baile, la jurado del programa World of Dance demostró que sigue siendo la reina de la sensualidad y diversión. Como era obvio, las redes se pusieron al rojo vivo y los comentarios de todos los tonos y colores no se hicieron esperar ante semejante coreografía improvisada, con twerking incluido. Suscríbete a nuestro boletín, quiero un poquito de eso, ella tiene lo que muchas quisieran, la más beautiful, se ve espectacular y su felicidad es contagiosa, dicen algunos de los comentarios de estos sensuales videos de la cantante, actriz y exitosa empresaria en Instagram. Definitivamente los años no pasan por ella y su esfuerzo y trabajo le dan recompensas como esta. Nada menos que 100 shows de Olihaf con un lleno total y una acogida apoteósica. A ello hay que sumarle el amor de su novio, Alex Rodríguez, quien también le ha presumido por semejante logro, felicidades bien. ¡Gracias! ¡Gracias!